El Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista de Esteli realizó una caminata con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de amar a la naturaleza y prevenir los incendios forestales. En esta actividad participaron estudiantes de colegios públicos y privadas, universidades y brigadas de bomberos. El Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista de Esteli realizó una caminata con el objetivo de sensibilizar a la naturaleza y prevenir los incendios forestales. Esta culminó en el Parque Central de Esteli con una revista cultural para el disfrute de las familias y la comunidad.